que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les traigo la verdad un video bastante épico porque se va a tratar sobre un pvp con mi amigo Marco R ya saben que Marco R es el mejor jugador de México y el mejor jugador de pvp en norte y en sur así que espero que este video lo apoyen muchísimo, dejen un buen like a ver si podemos llegar a los 100.000 likes y comenten a ver que les parece si quieren una segunda parte solamente dejen su like y yo voy a ver si traigo una segunda parte con mi amigo Marco así que bueno amigos lo dejo con este épico video chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!